¡Listo! ¿Qué? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Perdón que me olvidé por completo Cerrar el... La iluminación es importante. Donde lo habíamos dejado a Frankenstein y el mono, ¿no? Vamos a cargar este nivel de la cueva Y vamos a ver qué onda Uy, no, no, no Ya fue, boludo Delvion, yo me acuerdo que en un momento Me quedé atrapado en una parte de juego Que es un shooter de aviones Que lo tengo ahí en mi canal Roteca En Youtube Y hasta soní con el chabón, boludo Me caí a la miércoles Loco, llego al borde, dale, ya llegaba el chabón, dale Bueno, soní con el juego Y como que, fue tanto que no podía pasar Una parte que es como una calavera que no podía matar El jefe, bueno, acá no me pasó exactamente Lo mismo, pero yo soní con el juego, así que Hoy le tengo que ganar, boludo Hoy le tengo que ganar al chabón, estuvimos hasta tarde Bueno, no tan tarde, pero Estuvimos hasta tarde Hasta como a las 10 intentando ganarle al chabón Típico ¿Vieron, boludo, lo que me pasa? Le quiero pegar y el tipo hace Y ya le pegan primero Bueno, vamos a la estrategia de siempre Suicidarse y empezar de vuelta Porque es una porquería esto, boludo Si, si, ya Si, si, ya Bueno, a ver Prosigamos Me estaba por morir, boludo Me estaba por tirar al vacío, como un tarado Menos mal que el chabón El vino, el murciélago Y hasta por primera vez me ayudó, boludo Tuve que frenar el tiempo porque me iba a caer en la cara el tarado Bueno Pero la onda es La estrategia es más adelante cuando están los monos Cuando están los monos ahí El no No gastar muchos Muchos corazones para después tener munición Munición entre comillas, o sea Porque Las corazones son como munición del del Son como munición para el reloj este de porquería Para poder paralizar el tiempo más veces No, esa es la idea Eso es lo que quiero decir Bueno, listo, ahí está Al fin, boludo, por favor No puedo llegar a esta parte más No, 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 no ¿Qué me pasó, boludo? ¡Ah! No, pasa que no me agaché Estaba concentrado el otro que no se me cae en mi cara Y me... Qué tipo tarado Pensé que estaba agachado Claro que el tipo mío que no es... No se nota, bolucho No se nota si está agachado Pero siempre me pasa lo mismo, boludo Calculo mal, calculo mal Soy un imbécil, para Calculo mal, calculo mal, boludo Calculo mal la mierda esta, boludo Lo calculo mal Boludo, no puedo salir hasta ahora Desde que empecé no puedo salir de la cueva Todavía no me empapé No me... Es como que no llegué en sintonía Al nivel en el que llegué ayer, viste Me tiene que agarrar 20 veces a trompada Para que recién es como que Deje de equivocarme tanto Porque es como cuando se empieza a levantar a la mañana No puedo ni caminar A mí me pasa eso Tengo que aprender a caminar de cero cuando me levanto de la mañana Y bueno Esto es lo mismo, eh Te agarran a trompada Después te las cortan... Ah, no Así tengo que saltar, ¿no, boludo? No hacer estas boludeces que acabo de hacer ¡No puedo, boludo! ¡No puedo avanzar! Es impresionante ¡No puedo avanzar! Me pasa una cosa, me pasa la otra y no puedo avanzar Es una cosa impresionante No puedo llegar a la superficie donde están los monos de miércoles, boludo Dale, moríte Desaparece Que se la coman las ratas, listo Así no lo agarro y no pierdo el ítem ¡Al fin, boludo! Es que acá tenés que calcular Mira, si... Si ves que no llegás No hagas, boludeces Y sí, boludo Porque después te agarran los monos y te agarran la trompada, viste Dale, 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 dale Por cierto Ayer estuve intentando implementar la estrategia de usar El tiempo congelado para pelear contra Frankestein O sea, el enemigo final de ahora Y tanto el monito que usa él como Frankestein no se congelan O sea, a la miércoles con esa estrategia vamos a empezar a implementar otra Y la otra estrategia es eso Es, eh... Ya van a ver Ya van a ver cuál es la otra estrategia Me di cuenta ayer justo Uy, pero no tengo tanta vida, boludo Necesito más vida No voy a funcionar la estrategia, boludo Al menos no ahora Dale, boludo No, y ahora con esa vida ni... No, 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 no Estoy complicado No, la estrategia es que me ha pasado Llegar bien, bien a full de vida Porque ahora van a ver que me hace pelota el mono Y eso, necesito algo de vida Me va a agarrar a trompario ese Tenés que darle a full al tipo ¿Ves? ¿Ven cómo le saco un montón a Frankestein? Pero el mono es... ¡Que te escupe el mono! Los gargajos de miércoles Y se te tira encima como si fuera el hijo de Superman No podés, boludo Yo todo el tiempo había pensado que era mejor tirarle el... Este, el ítem de lejos Pero... Le saca muy poca vida La onda es romperlo... Matarlo rápido ¡Dale, boludo! ¡Dale, que necesito vida! ¡Mirá, chabón! Otra vez te voy a estar igual que antes Mirá que me ha pasado, eh Llegar con bastante vida Pero ahora no puedo, boludo Y ahora viene el otro dragón y me la va a poner Voy a estar peor todavía Pasa que el mono ese te saca más que Drácula Conferencia, boludo ¿Cómo haces? ¿Para qué? Estoy igual que antes Mirá Tengo que tener un poco de suerte y que no me... Que no me vuelva a pasar esa boludez Dale, boludo Bueno, a ver Mejor me pongo acá porque después te cabecea el idiota ¿Ven? ¿Ven como que le estoy sacando vida al tipo? ¿Ves? Dos golpes y se me mata Pero le saqué la mitad Si yo tengo más vida ¿Puedo? Y he llegado con mucha más vida Pero ahora estoy llegando con poca vida ¿Por qué? Porque me está haciendo pelota el idiota este, boludo ¿Ves? Ya me está, ya me está pelota, boludo ¡Conferencia! La mier... con esta, boludo ¿Qué bicho de porquería, boludo? Bueno, ahora con dos... Bueno, sí, pero ahora... No me tiene que... No me tiene que matar el otro Ya empezamos ¡Ve, boludo! ¡La conferencia! ¡Sos un tarado! ¡Chabón! Mirá, de vuelta Con poca vida Y ahora viene el gigante El mono te la pone en la cara, boludo Dejate de joder Tengo que llegar con mucha vida, boludo Con mucha vida tengo que llegar Viene el mono de miércoles, boludo ¿Ves? Si te scoope el idiota ¿Ves? Dos golpes y ya estoy Mirá, la cantidad de vida que le saqué El imbólico este Es que tengo que llegar con... ¡Ah, el tarado! ¿Qué tocas el botón? Es que no funciona, boludo Tengo que llegar con más vida Y vienen los boludos esos Por no decir otra palabra Los... Los esqueletos Y sonaste, boludo Los esqueletos de dragón, eh Y sonaste ¡Ay, basta, boludo! ¡Dejame tranquilo! ¡Qué negro de miércoles que vuela! ¡Chabón! ¡Basta! ¡Basta! ¡Es que estoy tan cerca de ganar! ¡Vale! ¿Qué no se puede? ¡Una morite! ¡Ahogado entre las tripas de Drácula, boludo! ¡Ya está! ¡Qué estupidez! ¿Qué es esto? ¡Por favor! Sí, es una estupidez esta jugando esta, bolude Pero... Me refiero a otra cosa Mirá, no pude mejorar el látigo ¿Cómo hace esa gente, boludo? Que pasa todo el juego sin daño, boludo Es imposible Los atropelló un colectivo apenas salen de la casa, boludo No sé Pero matarlo mientras congelas el tiempo Bueno Es una gran idea En realidad es algo que estuve aplicando anteriormente Pero pasa que es medio complicado porque el tipo está en una posición medio abajo Pero tendrías que hacer... Voy a intentarlo, pero igual... ¡Uy! Claro, porque yo antes intentaba aguantarla Para no usar el reloj Pero claro, ahora el reloj lo puedo usar Porque sin la estrategia cambió A lo que me refiero es que los corazones los puedo gastar Anteriormente Antes de enfrentar a Dracul Si total la estrategia es distinta Yo intentaba congelarlo a Dracul Pero la Dracul no se congela Entonces me di cuenta que no funciona mucho Voy a intentar lo que me recomienda acá el Get Guasón Y si llego a ganar, bueno Le debo una en un streaming Vamos a hacer la estrategia esta Pasa que anteriormente yo lo había logrado Yo había logrado llegar Mirá, de golpe desaparecen los monos Con mucha vida Matándolo al loco este, pero... Ahora no se me está dando Mirá, viste la boludez que acabo de hacer? Ya no puedo congelar el tiempo Porque acabo de agarrar el coso y me acordé Y ahora me acuerdo que el tipo tira la Mirco del reloj Ya no puedo aplicar la estrategia, soy un imbécil Y ahí ya me la pone el otro Pasa que ya venía garroteado de atrás No, ya, ahora, olvídate Quiero ver qué cornos tiene la vela de allá, más allá Un solo golpe y ya te saca toda la vida ¡Un mono! Te saca, no sé, te pegan un tiro en la cabeza Te saca menos vida que un mono, boludo Yo me jodo solo, boludo, es impresionante Tengo una mala suerte, no me salen las cosas, no me salen Con el medio Y te la pone el mono, al toque, ves No podés zafar, el tipo salta mal, boludo Salta mal, encima llego con menos... Tengo que echar primero con 3 de vida Primero voy a dejar de hacer esa boludez de tirar a la Mirco del reloj, boludo Dale, boludo Casi agarro esa pavada, boludo Qué me pasa, a mí no mal que se cayó hacia abajo Chabón, estoy esperando A que venga la porquería estando arriba Para no bajar y que no aparezca ningún ítem Y justo cuando salto viene Murcielo y la plataforma junta Chabón, así no se puede Es un infierno llegar hasta ahí porque después su mono te agarre la trompada Encima lo tengo tan ahí, boludo Pero pasa que no se me están dando las cosas que antes en un momento se me dieron Eso se me dio de que llegué con más vida contra el chabón Pero ahora que le encontré la estrategia, a veces pasa eso, boludo Cuando vos ya tenés toda la solución El mundo no gira a tu alrededor Lo noquil funciona No agarres la poción de la infelicidad esa Miércoles, boludo Pero voy a esperar acá un toque Nada, voy a bajar porque así aparecen Murcielos de antes Y lo mato porque si no... Viene con la plataforma, yo salto y se me va el amigo Y si espera un poco más Viene el pez que te la pone Dale, no, no agarró boludo No agarró la... No agarró el corazón Hizo así y no le pegó a la vela Es un tarado Bueno, ahora, no romper la segunda vela Uy, que bueno Porque ahí está el ítem y lo voy a terminar agarrándolo Bueno, esto yo lo intenté hacer ayer, boludo No es que Guasón me dio la idea, eh Mirá, y se me cayó toda la mierda, boludo Dije eso y se me cayó toda la mierda No, pero es verdad, boludo Lo que pasa es que me había olvidado que... Que cambió la estrategia y ya puedo usar estas cosas contra otros bichos comunes No, pero... Paralizalo bien, boludo Listo Bueno Llegamos perfecto, muchacho Llegamos perfecto Como lo quería Y ahora... Vamos Vamos a esto Al mono no lo podemos congelar, así que a la miércoles todo Bueno, no importa, no importa, pasa nada Tengo vía, tengo vía, tengo miércoles No importa Listo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Le gané! ¿Por qué es lo único, muchapitajo? Si antes no pasaba de eso, boludo Yo me colgo la gana de Drácula Me pegó en la última pila y no funcionó ¡Le gané, boludo! ¡Le gané y cayó el escudo! ¡Pero claro! ¡Es una mierda este juego! ¡Es una porquería! ¡Qué boludez! ¡Para! Ahora... Ahora voy a usar la inteligencia, ¿ves? Vengo para acá atrás Voy a agarrarle el pavo ¡Ay! ¡Se vuelve a transformar! ¡Pero la conferencia! ¡No! ¡Vuelve este talado también! ¡Dale, boludo! ¡Basta! ¡Dale, boludo! ¡De pavadas! ¡Esto es una miércoles, boludo! ¡Es una miércoles! ¿Cómo puede ser de que te...? ¡Dale! ¡Andate a la conferencia de tu hermana! ¡Estaba bien! ¡Podría enfrentarlo al chabón! ¡Dije, voy a ir a buscar el pavo para recuperar esos tres vidas! ¡No! ¡Vuelve para atrás! ¡Se respoinean! ¡Andate a la conferencia de la lora, boludo! ¡Juego de miércoles! ¡No, boludo! ¡Es cualquiera esta porquería! ¡Es cualquiera esta porquería, boludo! ¡Te puede agarrar la trompada y no funciona! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Ya, ya, ya está! ¡Sí, boludo! ¡Pero es que me da una bronca! ¡Y el mono que te da los escupitajos! ¡Ya fue! ¡La miércoles con el escupitaje, boludo! Conferencia del escupitajo de miércoles este ¿Qué? ¿Boludo? ¡Bien! ¡Al fin! ¡Por favor! ¡Porque justo se quedó bugueado el mono allá a la izquierda! ¡Y no sé qué boludez hizo! ¡Por favor! ¡Qué porquería de mi juego, boludo! ¡Qué nivel de miércoles! ¡Listo! Ahora avanzamos al siguiente Guardamos antes que se me creyé como me pasó anteriormente, boludo ¡No, boludo! ¡Y ahora vienen los monos! ¡Más monos! ¡La conferencia! ¡Es el peor enemigo de todos, boludo! Se ve que lo nerfearon bastante Después, porque viste Vieron que el DracoLegis no era tan rápido, boludo ¡Acá lo hicieron rapidísimo! ¡Quédanos mapas!